Dime que tú me amas Quiero sentir tu calor Te extraña mi corazón Abrázame fuerte No te alejes más Tus labios con los míos Besándose con pasión Que solo seamos tú y yo Prometo quererte una eternidad ¿Cuánto es lo que pides Pa' que vuelvas? Dímelo y haré lo que tú quieras Dime que tú me amas Quiero escuchar de tu voz Solo palabras de amor Quédate siempre No te alejes más Put your head on my shoulder Whisper in my ear Baby Words I want to hear Baby Put your head on my shoulder Baby Tell me it's like you're really good I want to hear you It is like you're really good I want to hear you Amor You want to hear you Baby